¿Qué onda? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo dos puntos de lo que sería género de películas de horror y pues aunque son de películas diferentes y también como generaciones tenemos lo que sería un clásico que sería Chucky y pues algo más actual que sería Annabelle. Como comentario súper rápido de Annabelle es que de verdad por fuera se ve con un detalle impresionante espero poderle hacer justicia a cómo se ve aquí en persona y pues sí, en este no es como el match tampoco ideal que hubiera querido hacer puesto que aunque está la novia de Chucky en Funko ya hay un video que tengo en el canal de la Tiffany normal con la Tiffany Chase y pues bueno, Annabelle de su película es el único Funko que hay así que bueno, ahora sí que fue lo que mejor se me ocurrió hacer este match y pues sí, en la descripción del video les voy a dejar videos de enlaces a los videos de horror que tengo en el cual va a estar el de Tiffany y pues bueno, algunos otros. Entonces, vamos a sacarlo de sus cajas, hacemos el cambio de toma, espero les guste. Bueno, ya tenemos a los Funkos fuera de sus cajas y miren, vamos a empezar por Annabelle que miren, aquí se ve cuando, pues como cambia drásticamente a un Funko nuevo, un Funko reciente a los viejos porque no, o sea, cambia totalmente lo que sería el torso, ya no tiene la misma postura como antes y miren de verdad el increíble detalle que tiene aquí el vestido tiene bastante relieve por todos lados, aquí estas ondulaturas, esta como, no sé, costura o no sé cómo se llame me encanta cómo se ve la florecita bastante bien detallada, el trabajo de pintura bastante, bastante bueno igual aquí en las mangas muchos relieves, aquí como en estos dobleces, aquí estas como los hombros bombachos o no sé de qué otra forma llamarle, miren el cabello cómo se ven las trenzas también bastante bien el detalle está súper genial, de verdad, el Funko súper recomendado me gusta mucho su trabajo de pintura y su diseño tal cual igual aquí en este ojo cómo se ve, tiene súper poquito relieve, es apenas perceptible aquí en las heridas también tiene poquito relieve, muy padre, la verdad, como dije súper recomendado el Funko, desde afuera se veía el detalle impresionante entonces, este sería el Funko de Annabelle, la verdad es que está bastante genial y pues sí, creo que es uno de los mejores que he visto en diseño en este sí le echaron ganas al diseño y pues bueno, vamos a seguir con Chucky que en cuanto a trabajo de pintura se ve bastante bueno pero en cuanto al diseño, así como de relieves o sí, se ve algo simple pero sí, miren, el trabajo de pintura bastante bueno o sea, en todo, todo se ve los colores se ve increíble la verdad es que hasta no sé por dónde empezar o qué decir pero sí, o sea, tan solo véanlo, se ve muy bien todo el trabajo de pintura que tiene y que está muy padre, igual aquí en lo que sería la cara como tiene las pecas, todo es pintado aquí sí no tiene mucho relieve en el cabello es donde también está bueno, un poquito más del diseño que sí tiene relieve y todo pero en lo que resta, digamos, al torso y pues a la cara la mayoría es trabajo de pintura pero bastante bueno se ve bastante bien este detallado todo no se le ven así como grandes errores y pues sí, este sería Chucky igual tiene el detallito pues de que tiene su arma y pues bueno, estos serían los Funkos por último mostrarles rápidamente las cajas aquí por la parte de atrás cómo viene esta pues impresión el fondo está bastante curioso y igual con lo que sería la caja de Chucky podemos ver que es de la película número 2 y como dije también hace un momento tengo un video de la novia de Chucky comparándola la versión normal con la Chase voy a dejar el enlace en la descripción junto con otros videos de horror así que ahí están por si gustan pues ir a verlos sería todo, los veo en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!